La niña abre su corazón a las seis, vuelve a cerrarlo a las doce Cierra su mundo en el rincón de un papel, actuando sin espectadores Llegó llorando porque todo acabó, su niño es asesino de guerra Pero mañana el perdón le llegará, tras su larga cantaleta La niña es ángel retratada en cartel, de un circo que se perdió en la nieve Nunca juega a vencer en el ajedrez, sus ojos son diluvios que vienen La marihuana le invita a dormir, soñando con su cuento de hadas Su lobo hoy le ha prometido un festín, encerrada en su tercio de espadas Y explotará contra todo infeliz, que le hable mal de su mal amante La madrugada le verá sonreír, el sufrimiento espera adelante Protagonista de la muerte de Dios, en un lugar de Estocolmo Pobre princesa encerrada en su reloj, con el rugir de su lobo La niña es ángel retratada en cartel, de un circo que se perdió El circo que se perdió en la nieve Nunca juega a vencer en el ajedrez, sus ojos son diluvios que vienen La marihuana le invita a dormir, soñando con su cuento de hadas Su lobo hoy le ha prometido un festín, encerrada en su tercio de espadas Y explotará contra todo infeliz, que le hable mal de su mal amante La madrugada le verá sonreír, y el sufrimiento espera adelante Protagonista de la muerte de Dios, en un lugar de Estocolmo Pobre princesa encerrada en su reloj, con el rugir de su lobo Pobre princesa encerrada en su reloj, con el rugir de su lobo Pobre princesa encerrada en su reloj, con el frío PobreInter